0-1 No ball, 2 strikes One ball Uh, la vi bien, perdón Es que el PC ahí está bien chiquitito, tiene 68 contactos Oh, un turnito rápido, un turnito, vamos Buen turnito, vamos, buen turnito Ah, buen turno Buen turno, buen turno Si, no, no se estampillo Eso es, quieto, vamos Tremendo turno del Jay Merente, wow